Bienvenidos a un nuevo video, hola muchachas, miren ve, que envidia la de ustedes, miren muchachas que rico como estamos pasando en el cielo, bien servidas con una marusa calientita, con chilito y limón y aquí en el ruido. Y lo bueno es que estamos en la sombrita, no el sol. Hoy está bien opaco, hoy está bien. Aquí ya está bien temprano. Pues yo, aquí ya va a ser mediodía. Sí, ahorita son las 10 y algo. Por aquí a las 2 y aquí a las 2. Ya, ya está viejita la, ya entienden de los tiempos ya. Mi mamá entiendo lo del mediodía cuando llegaba por aquí a Asi, pero de ahí, de ahí pasamos la calcuna. Ay, no, lo que no está ahí en mi casa, lo va a estar viendo. ¿Por qué? Por las ondas. Se le va moviendo la ondas. Ahorita ya va, ya nos está alumbrando hasta la mesa que tenemos en el corredor, ya son las 11 y medio, ¿sabes? Ya con 2 y a 1, todo va bien, pues en el que son. Sí. Ya no hay sombra, ¿no? ¿Cuándo se hace, por la? Hoy, como ya está listo, la parte de atrás, allá, pues una más allá, por la atrás. No. Allá me voy. La tiana, si el de por ojo ya tiene su cimita, en su puesto, cuando que va la cocina, le tapa el sol, ahí la pone, la tapa. Ajá, en la tarde por ahí se va, porque ahí la tapa el sol. ¿Qué pasa en el corredor? Aún en la mata que está ahí, adentro, pega el sol. En la tarde, tipo 2, 3, pega el sol. Yo como invitada a darle cerrada me mantengo. No hay pescadito más lindo igual. Lo acabo de ver uno por aquí, pero sí hace mucho. Les eché a allá, pero no lo sé. Así tiene picante o limón, con la boca. Las caras se tienen tirando los burros. No teníamos de los con queso, entonces le tiramos de los toxiles y nada, no le tiraba. Bien, ya llegó uno. Mira. El ni se vio. Ya la comió. Una plaquerita. Y la vi. ¿Esto ya puchado? Puchado. Sí. A la pústica. Sangrejado. No. Nunca. No. No tengo valor. A mí me da miedo, digo yo me va a morter, no me hace que soltar. Una vez un amigo de mi abuelo estaba contando, que él dice que andaba en el río, sangrejado. Y dice que en una gran piedra. Dice que él dijo, aquí hay. No se puede, le murió tantito la piedra. No se como la acuñó. Y se pudo acodear. Y en eso, mire, se le mueve la cuña. Y le entrampa la mano. Ay, madre. Y él solito andaba. Y que nunca acerque el cangrejo de eso. Le fue mal, le fue. Ay. No podía sacar la mano y a mi mano le faltaba. Ay. Ay, ay, ay. ¿Y cómo hizo su color? No se, yo creo que ya después le llegaron a ver. A mí porque nunca me enseñaron y porque no me dan gana y me dan miedo. Y como de repente me puede salir una culebra o me puede salir un, ¿qué? un malacrano. Ajá. Y hay cien pies también. Ajá. Dos cien pies. Lo que yo sí es eso, es ir a agarrar cuches. Pero allá en el mar. O sea, no en el mar en sí, sino que... La macera. Ajá. Eso sí. Eso sí. Pero me pongo, digamos, un trapo que sea grueso para agarrar. Sí, sí, sí. Pero cuando ya andamos, digamos, así afuera en los palos es más fácil agarrarles que andarnos. Como las cuevitas. Eso sí. He ido agarrar pero no sé cómo se llaman los que andan en... que hacen las cuevas en la arena. Por ejemplo. Ajá. Entonces, lo que hacen es que le limpian tantito y después le meten el corvo aquí como para sellarle la pasada allá y le empiezan a estar roto. Yo he visto los poches, ¿cómo se andan por arriba de todos los grandes animales? Una vez con la fernia andábamos ahí, hasta nos agarré ahí, mi abuelo, y andábamos, no voy a traer pollición, andábamos por ahí, y así corrían los grandes animales, pero Dios mío nunca tuvo balón, y agarramos, y es que hay unos que tienen los grandes, vamos a agarrar un palo, cuando voy a caer uno le doy, ya le van a matar con un palito, vayan, una le hubiera pegado así con el palito y se le tira de pan, ya lo agarré, yo ya salido para los zapas, a mi papá no le gustan ni los tontos ni los pandilleros, No. Dice que es... Es engañado, joder. Porque no trae mucha carne. Porque dicen que no tienen nada aquí. Ay, le paga chupando los unos y nada. Yo de las... De las uñitas, si no me como, no más las canadas. ¿Cómo se van a ver? Sí. El cuartito. El cuartito. El cuartito. No hombre, lo más bueno están las uñas. Yo no. Los bien dulces a la carne. No tengo paciencia en la pared. Es como chupar jute. De verdad, un decino jute ya. Es que ya no encontré. No, chupar jute si cuesta. Ay, no, que si cuesta. Ay, no, que si cuesta. Están pegados. Sí. Al final no hay paciencia en los pies. Papá. No sé qué pájaro podrá ser. No sé qué pájaro podrá ser. No sé qué pájaro podrá ser. Ahí va a ser asom slippery. Teno esfer fundraito para mucho reconocer. Son de abuties que sucesor te exerce. Que estáis de que? Son de ab��os que sucesor a comprarlo. Eras una coporada. Sóbane se limpia. Juan suporta una encidada y se va a dejar. copecateadas destrucción de un pecado. Fue una prueba y cuba lecogen. No, yo creí que iba a necesitar más chile, pero no. Hay unas que el chile lo traen aparte. ¿Qué tal es la chile? A mí me gusta. ¿Qué tal es la chile? ¿Qué tal es la chile? No voy a decir Marta ni el chilo, es todo chilo, a lo mejor no se va a ver. Está rico. Estos limones son los que tienen que dormir así. No voy a ogarse ya. ¿Usted puede nadar? ¿Usted puede nadar? No, no puedo. Yo me ahogo. Sí, en teoría sí puedo, pero me da como desesperación. ¿Por qué? No sé. No sé, yo siento que no toca el suelo. Yo lo que hago es flotar de espalda. No, yo no puedo. No puedes flotar. Yo lo que no puedo es flotar parada. Yo tengo la parada no puedo, me hundo. Me hundo. Mucho me pesa. Le pesa a las nadas. Como bien onda, se está todo. Ya me dio cosas. No puedo. No puedo. No puedo. entonces vamos allá donde refrescamos ya que rica está el agua aquí lo vamos a dar así que fue un gustazo muchas personas a saludar un rato cuídense mucho bendiciones para todos cuídense espero que hayan disfrutado del fideito se les quiere mucho